Música Bueno, pues han pasado unos días desde el partido contra la Collano Hay una valoración diferente, se vean en el distinto Lo mismo que dijo en la Guardia Internacional Sí, no, lo mismo Es decir, al final fuimos a hacer un partido, creo que hicimos un partido bastante digno Bastante igualado, que ya para nosotros era bastante meritorio Intentando no dejarles espacio a los de arriba, defendiendo altos, intentando producir Pero es verdad que producimos poco en ataque, muy poquito Pero aún así es verdad que la segunda parte, evidentemente, si Luis me mete esa Pues a lo mejor todo hubiera cambiado, ¿no? Pero es verdad que no acertamos, ellos sí Y ese 1-0 y esa expulsión seguida de Berna, pues ya nos condicionó bastante, ¿no? Aún así, bueno La valoración en cuanto a la actitud, en cuanto al desarrollo del partido Y eso es buena, pero evidentemente al venirte con cero puntos tiene que ser una valoración mala ¿Venía miedo a la solicitación? ¿No puedo grabar la defensación? ¿Tiene todo en algún momento solicitación en los jugadores? La verdad es que no, nosotros en ese sentido estuvimos bastante motivados, estimulados, pero no sobre En ese sentido estuve bastante orgulloso de los futbolistas, bastante orgulloso de cómo se desarrolló el partido Pero es a pena, ¿no? Que nos vinieramos sin puntuar ¿Cómo se contó el equipo el lunes? Pues jodido por la derrota, porque es verdad que llevábamos un mes y medio además sin sentirlo Sin sentir ese sentimiento tan amargo, ¿no? De la derrota Y decepcionado por el hecho de que se vieron con posibilidades de traerse algo positivo durante el partido Y claro, eso te genera encima un poquito más de decepción Pero le vi muy entero, la verdad es que el equipo le vi muy entero A diferencia de otras semanas que la derrota nos ha dañado lo emocional Yo creo que es una derrota que nos ha activado en lo emocional Y que nos ha permitido crecer como equipo, como colectivo Porque sufrimos determinadas circunstancias que el equipo se sobrepuso Y en ese sentido le vi entero Y bueno, pues ahora afrontando este famoso Tourmalet, ¿no? Que tenemos todos los equipos y que ahora nos toca a nosotros antes de vacaciones Sí, porque lo que estuvimos ahí es que vimos a un nivel diferente O sea, ha habido partidos en el que temporada que recibíamos No teníamos capacidad de reacción, no bajábamos los brazos O sea, en este caso sí que teníamos capacidad de reacción Pero la verdad es que acabamos jugando un campo de la joya En el sentido de sí que hemos crecido Seguimos solucionando cosas Sí, con uno menos Con uno menos conseguimos hacer lo más difícil Que era provocar esa reacción Y bueno, les dejamos sin espacio y sin tiempo a los de arriba Defendiendo en medio campo Al final el segundo gol Ya jugada previa, antes que salvada a Diego Viene porque estamos ya metidos en su campo totalmente Para que tuviera todo el espacio reducido Y no tuvieran tiempo los de arriba Y bueno, era la única manera en la que podíamos intentar Que se igualara ese jugador menos Pero aún así, pues es verdad que respecto a los últimos partidos Producimos pocas cosas Tuvimos que todavía haber sido capaces de haber generado Más situaciones, más envío al área Que estuvieran más activados Samu y Javi en remate Javi estuvo muy bien Pero nos ayudó mucho más a lo mejor al juego Y no tanto al remate Entonces eso quizás nos hizo falta Que respecto a otros partidos Pues sí que lo hemos tenido Y estoy de acuerdo contigo Es verdad que ahora Ni ganamos de la misma manera Ni perdemos de la misma manera Hay otra sensación, otros estímulos durante el partido Y otras posibilidades Hemos aumentado esas probabilidades para ganar O por lo menos para estar cerca Evidentemente No se nos tiene que olvidar quiénes somos Y dónde estamos también Pero hemos aumentado Y esa sensación de equipo Pues nos ayuda Entonces en ese sentido Creo que sí que tenemos que estar contentos Pero la pena es que nos sumamos Y que ahora pues tenemos que ponernos las pilas para sumar Vale, que en principio las bajas son las mismas Por lesión, más la de verla Por sanciones de que puedes hacer Más o menos el mismo tipo O plantear la misma convocatoria Que antes de ver Puede haber nueve de esta semana O cuál es el que vas a mantenerlo que funciona No sé Lo que pasa es que tenemos las bajas siempre atrás Es una barbaridad ¿Tienes también por qué? Sí, hoy le hemos quitado la sesión Pero bueno, un poco por protegerle en tiempo Pero sí, está bien Está sin problema en principio Si no hay ningún problema Va a estar él y todos los demás Sí, la línea tiene que ser la misma Es la que nos está ayudando ahora A ser un poquito mejores A acercarnos a ese más cerca de ganar Y sí, la línea Falta elegir un poco los quiénes Pero en base a esos 12-13 jugadores Que ahora mismo están entrando Pues vamos a jugar Un equipo que maneja muchos registros Es decir, para ser un filial Que siempre le presuponemos determinadas cosas Que tengan que ver a lo mejor solo con el juego de ataque Es un equipo que ataca bien Pero contraataca muy bien Defiende bien Tiene mucho compromiso defensivo Está muy bien trabajado A Colópez lo conocemos En este sentido Es un entrenador extraordinario En la categoría En muchos años de experiencia Yo en ese sentido Le tengo mucho respeto Y después es un entrenador Que respeta mucho También a los rivales Y que valora Contra quién juega Y eso todavía No lo va a hacer más difícil Es decir, él sabe dónde viene Contra quiénes va a jugar Y va a alarmar a sus jugadores Para que no se relajen Y para que no estén relajadas En determinadas cosas Entonces en ese sentido Todavía va a ser más difícil Y bueno, pues El otro En poco, poco más Es decir, equipo con mucho registro Buenos atacantes Buenos mediocentros Insisto, buenos defensores Y la misma línea Hay que estar muy, muy, muy concentrado No cometer errores Intentar jugar mucho en su campo Evidentemente Porque eso es una manera preventiva De defender Y encima Es una acción buena Para atacarles bien Y bueno A partir de ahí Pues jugar y a ver qué pasa Al final siempre todo va a tener que ver Con el acierto Y a ver si en esta ocasión Podemos acertar Y encima antes que ellos Mister, hablando del día grande Todo el mundo le viene a la clase Para que se partió en el tiempo naval No sé cómo ha evolucionado Su equipo Y cómo ha evolucionado nuestro Desde el mes de agosto En cuanto al juego Yo creo que Nosotros no somos los mismos Pero creo que ellos tampoco Es verdad que Ya cuando le vimos aquí Vimos una superioridad Increíble De un equipo muy bien armado Con jugadores Que pues Algunos íbamos a ver Debutar este año Incluso en primera Y así ha sido Como Alfonso Pero es verdad que nosotros Tampoco somos Somos los mismos Ahora ya somos También otro Otro tipo de equipo Y bueno Va a ser un partido nuevo Muy difícil Pero bueno Que tenemos que intentar Lograr la manera De igualarlo De la mejor De nuestras maneras Un equipo muy bien armado En todas sus líneas Muchos jugadores internacionales En categorías interiores Pero que están Encabezados Por decirlo Algonvera Con un jugador De cerca de 30 años Que se han encargado De marcar Muchos de los goles Sí, bueno Carlos es un jugador También extraordinario Sí, bueno Yo soy muy partidario También de esa política En cantera Yo creo que al final Para que los jóvenes Sean mejores Hay que meterles En aquellas posiciones En las que En las que encima Son determinantes Porterías Centrales Delanteros En esas posiciones Determinantes Meter a gente experta Gente que ya conoce La categoría Y gente con buen bagaje Y que encima Es gente que en lo personal Va a sumarte Me parece una buena política Y lo tienen con Con Carlos El propio Aitor Fernández No es sub-23 Aunque todavía puede participar Con el primer equipo Pero está Ella en una edad También avanza Que ya tiene mucha experiencia En la categoría Omar con Mauro Que también es un jugador En ese sentido Experimentado Aunque esta semana Está sancionado Pero me refiero Que esa política De meter a esa gente joven Que va emergiendo Con gente experta Con buen bagaje En la categoría Y que encima es buena Me parece muy buena política A ellos les dio mucho éxito También el año que lo hicieron Cuando con Chando Esos jugadores Se ascendieron Y este año Van por esa misma línea Han montado Un muy buen equipo Y evidentemente Play-On va a nacer Y a ver Después qué va pasando El partido del Vía Real Es el primero De los tres Que nos quedan Para acabar el año Como has dicho antes Un turma de Que afrontan todos los últimos Pero nosotros Quizá nos viene En el momento Que te puede generar más dudas De cara a la segunda Sí, pero bueno Sí, pero lo dices Porque hay al corte De las vacaciones O no viene hasta bien Después para descansar No lo sé Bueno, nunca se sabe Ahora que eso sí que son Reflexiones más De la posteriori Que de ahora Evidentemente Tenemos que Jugar estos tres partidos Al máximo Intentando Desde luego No dar por perdido Ninguno Ni quitarnos De la cabeza La posibilidad de sumar Son partidos Muy exigentes Porque encima Son los mejores equipos Que ahora mismo Han demostrado En esta primera vuelta Del grupo Pero Pues más orgullo Nos tiene que hacer sacar Para intentar Sumar Entonces bueno Lo del momento Lo veremos Qué consecuencias Qué consecuencias Nos puede dejar Porque la situación En la que estamos Pues evidentemente Es complicada Y todo lo que sea No sumar Pues no va a hacer Complicarnos más Y por último preguntarle Por esa iniciativa Que está llevando El club esta semana Está acercándose A los colegios Los jugadores Que hemos visto Que están participando De esa actividad Con ganas Por una parte De que el olímpic Se acerque a los niños Y también De que los niños Se puedan acercar El domingo a la noche Me encanta La verdad Que se sociabilice El club Y que el club Al final Intendamos que es de todos Y que el olímpic De sátiva Es de sátiva De verdad Pues es genial Y empezar por estas Nuevas generaciones Que se puedan implicar Con el equipo De su ciudad Aunque sean De equipos De primera división Pero que después Les ilusione Que el olímpic Gane Y vengan a verle Y bueno Creo que algunos Han firmado Hasta autógrafos Y tal Están la verdad Que muy contentos De los jugadores Por la respuesta De los niños Y nosotros Muy agradecidos A los colegios A que nos hayan abierto Esas puertas Y nos hayan permitido Entrar Y bueno Solo espero Que hayan dado Buen ejemplo Porque no hemos elegido A todos los jugadores Desde luego Por su responsabilidad O no Pero han ido apareciendo Todos Y solo espero Que hayan dado Buenos consejos A los niños Muchas gracias Vengan a vosotros